¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy es sábado y andamos aquí madrugando. Son las 8 de la mañana. Tengo apenas un ratitito que me acabo de despertar. Ahí me di una pequeña manita de gato para no salir tan fodonguis. Ando en bata todavía, pero hoy va a ser un día muy productivo. Vamos a dar una limpiadita aquí a la casa. Ahorita les voy a mostrar que tengo un poco de tiradero. Ayer no salió agua y tengo muchísimos trastes por lavar. Vamos a iniciar el día con una lavadita de trastes, una limpiadita en la cocina y aquí en la sala. Mi esposo y mi niña todavía están dormidos, pero después de esto los voy a llevar con mis papás. Ahí van a ver qué es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, pues vamos a dar inicio. Si tienen pendientitos, es un día muy bonito. Vamos a echarle ganitas y a iniciar este día bendecido. Vamos a echarle ganitas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo! Ya terminé de lavar los trastes, de limpiar la mesa Ya mi esposo me ayuda a sacar las basuras La basura ya se escucha Esas campanitas son de la basura Anda acá atrás en este circuito Ahorita sale del circuito y pasa por aquí Entonces el agua que desocupé de los trastes Pues la voy a dejar porque pues vamos a hacer de almorzar ¿Qué es eso? ¿Ya lo lavé? Para echarle, para purgarla Ah, ok, sí Mi esposo va a purgar la bomba Y tufa pues todavía está sucia No le voy a dar la pasadita porque todavía voy a hacer de almorzar Y hacer de almorzar Lavar los trastecillos que salgan ahorita Y limpiar la estufa Y nos vamos Y ahí mi esposo si me apoya ahí a dar una pasadita en la sala Pues ya este... Vean, es que está bien sucia La he descuidado La hemos descuidado La basura ya pasó Ya se llevaron pues la basurita Vamos a hacer algo de almorzar Algo rapidito Ahí tiraderillo como vieron Pues todavía no recojo allá en la sala Pero necesito irme ahorita Porque pues tenemos un compromiso ahí con los viejitos Ahorita les voy a mostrar Ya está mi esposo ahí purgando la bomba Hagan ganchitos para que salga agua Porque de verdad que ayer se batalló Acompáñenme a hacer un desayuno muy ligerito No vamos a cargar nuestro estómago Porque en un ratito más Nos vamos a dar un buen taquito De lo que vamos a hacer ahí con la viejita Vamos a hacer nada más un omelette Voy a estar utilizando estas acelgas Porque pues ya tenían ahí tiempo Tenía planes para estas acelgas de otro platillo Pero pues como aquí no vamos a desperdiciar nada Pues lo vamos a aprovechar Y hacernos un licuadito de papaya ¡Gracias! ¡Gracias! Así volvió a quedar la misma Mesa de tiradilla Vean Después de grabar estas tomas Vamos a limpiar otra vez la mesa A lavar los trastecitos que salieron La cacerola Y a darle una pasadita aquí a la estufa Vean cuando volteé el omelette Ahí salpicó el huevo Entonces hay que darle una lavada Entonces ya no los voy a agobiar con la lavadita Ya les voy a mostrar Vamos a hacer magia Para ya mostrarles cuando ya esté limpio Y listo Y listo Ya quedó Vean hasta se ve brillosita la mesita Ya quedó todos los trastes lavaditos Acomodados Estufa le di nada más así su pasadita por encima Porque de verdad pues si está grasosa Vean si se alcanza a notar ahí lo brillosito Pues es grasa Este nada más le di así una limpiada muy superficial Pero ya quedaron ahí pues limpios Los trapitos también Ya los tallé Los dejé colgados Y acá de este lado pues ya tiré el agua Esa agua pues ya no se iba a reciclar Esa agua ya nada más la utilicé La última para darle la pasada a la estufa Y a lavar los trastecitos Los trapitos Entonces pues ya chicos Ya es hora de ponernos De darnos otra manita de gato Vean tengo el pelo bien lástima Y se me cae la liga Este nos vamos a arreglar Porque mi mamá ya nos está marcando Ya son las 11 de la mañana Rápido se va el día Este mi esposo va a ir a tocar ahorita a las 12 Nos vamos a ir de aquí Y van a ver que es lo que vamos a hacer ahí con mi viejita Este ya de veras que Ellos andan despiertos como desde las 6 y media de la mañana Entonces pues nos damos una manita de gato Y nos vemos allá con mi viejita Oigan hemos llegado a la casa de mi viejita Esta va a ser la última vendimia de carne del año Nada más este comentarles que nada más nos quedaron 3 kilos tita 3 kilos de carne de todo el marranito Gracias a Dios Se robó 3 kilos de la vendimia Porque teníamos planes para hacer tamales Pero no vamos a hacer tantos tamales A ver que ya salió con droga Porque dijo que me iba a dar 2 kilos de carne Y pues de donde Pero déjenos muestro Este Lo que vamos a vender ahorita Este marranito salió con muy buena carne Y mucha manteca Gracias a Dios Este marrano dio de en kilos 47 kilos Y aquí ya los viejitos tienen pesados los kilos de carne que vamos a entregar La salsita que vamos a dar para las carnitas Aquí de este lado tenemos las carnitas En esta ocasión vamos a hacer vendimia de carnitas Y la verdad tienen muy buena pinta Nos habían pedido naranja Y especias Y pues de verdad que si se ven muy buenas Vamos a ver que tal Y acá de este lado Miren Mi mamá no quiso vender ahora tanto chicharrón Porque Ven que en el video pasado No nos quedó chicharrón ni carne Gracias a Dios todo se está vendiendo Y los chicharrones también se ven bien ricos Hoy mi mamá quiso poner las patitas para comer Miren Es que ya vamos a entregar Oigan vean Entré aquí a la cocina Y miren mi viejita lo que tiene Me tiene esta plantita Pero le digo que yo no soy Este muy buena para las plantas Ven que la que me regaló Se me Se me quemó Vean aquí está Aquí la vamos a dejar con mi viejita Que bonita Aquí va a retoñar mejor que conmigo Y esta es otra de las salsas que vamos a entregar Para las carnitas Uy Esto va a estar delicioso Neta que las carnitas ya le probé un pedacito Están pero bien ricas Quizás los lleve conmigo a entregar Quizás sí Quizás no Porque ya es tardecilla Les digo que mis papás andan despiertos desde las seis y media Entonces yo ya llegué Ahora sí que pues nada más a repartir Otras veces me he venido un poco antes Y todavía alcanzo a empacar la carne y todo Pero no Hoy ya mis viejitos andan con toda la actitud Y ya tienen casi todo listo Yo ya nada más soy el didi Así que vamos a comer Amigos ya andamos aquí repartiendo la carne Hicimos nuestro primer entrego Vamos a darnos Sí viejito Andan acá con el viejito entregando Este Oh ¿Quieres pagar el? Primera entrega y primer paga Este Vamos a entregar Y ya nos vemos Yo creo que ahorita que lleguemos a la casa Porque está nublado Pero aquí está súper bochornoso Entonces Pues hagan de cuenta Que estamos como a treinta y tantos Aunque esté nublado Ya se está asando el viejito Lo vemos más al ratito Hemos llegado a casa de la viejita Como les digo Aunque andamos en el carro Llevamos un poquito soleados Porque está nublado Pero bochornoso Acá la mami anda con su juguetito nuevo Con su patito ¿Cómo se llama tu pato mi amor? El patito Juan No pero como le habíamos dicho Juancho el del rancho Juancho el del rancho Y miren ese sitio Ajá Y le hice de comer Una comida de verdad Y pues nosotros ya vamos a empezar a comer Ahorita les enseño Nos quedó poquita carne Nos quedó poquito chicharrón Hoy fue muy poquito de verdad Bueno fue un poquito más Lo que nos quedó Que la vez pasada Gracias a Dios Siempre se ha vendido mucho Mi viejito se está haciendo de muy buenos clientes Aquí en la colonia Porque él es el que Él es el que Acomoda la mayoría de la carne Ahí andan los viejitos Yo si acaso alguno Que otro kilo Este pero voy Y les ayudo a repartir Entonces pues de hecho Mis pedidos si están un poquito lejos Pero pues son buenas pagas Hoy no nos pagaron casi todos Pero pues los vamos a fiar A una semana ¿Qué andan mis viejita? Esa es una ensaladita Sí Mi niña hizo una ensalada Para su Juancho El del rancho Y un agua de limón Que si es de verdad Oh sí Hoy se las enseño Y este piquito de gallo Que hizo mi mamá Ya compramos un refresco Tortillas Vamos a empezar a comer Y vamos a hablarle a mi hermana A ver si viene a comer O llega más tarde Me disculpa con aquellas personitas Que llegaron a Que se quedaron sin carne Porque pues aquí el viejito Ya acomodó casi todo Hay aquellas personas Que nos faltaron Mil disculpas Esperemos No sabemos Cuando los viejitos Vayan a A volver A criar un marranito Y hacer otra vendimia Esta ha sido La última vendimia del año Pero gracias a Dios Les fue muy bien Este hoy quedó Una probadita Nada más de chicharrón Y de carnitas Para comer ¿Verdad Tita? Porque la viejita Quería carne Dejar sus buenos kilos Pero pues no No quedó No se le hizo A la viejita Así que pues Ya esperemos Que es lo que vamos a hacer No sé si Vamos a hacer tamales Tita o no Vamos a hacer tamales No sé Ahorita estoy muy cansada Ella está muy cansada Y andamos un poquito Enjaquecadas Tita Yo me siento un poquito Enjaquecada Y no he probado La comida Se me antojaba Desde que la estaba Empaquetando Pero no Le pido una disculpa Elvira Calvillo Escareño Es mi prima Porque no Ya no le pude ofrecer Carne Porque ya Pues ya estaba toda No quise ofrecer Por no quedar mal Elvira Pero hay para la próxima Este viejito Se está haciendo muy social Y aquí a sus vecinos Bien que le encargan Y no le encargan Nada más Ya un kilo Le encargan De a dos kilos De a tres kilos ¿Verdad Tita? Entonces Pues son muy buenos clientes Que se está haciendo El viejito Así que Por eso Nos hemos quedado Hasta nosotros Sin probar ahí Lo que hacemos Pero para eso es O sea No es que hayamos Este Hecho la carnita Y los chicharrones Para nosotros El propósito Es vender Y que los viejitos Se ayuden Y bendito Dios Que así ha sido Entonces chicos Ahí te les muestro Yo creo que nos vamos A hacer unos Taquitos Miren mi platito Carnitas Piquito de gallo La mitad De una patita Con forma de chicharrón Ay que rico A mi viejito Me voy a poner aquí Un limoncito Un limoncito Y pues acá Están comiendo una cola Hasta que te grabo Ay que rico Si están comiendo Buen provecho Aquí vamos a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Se hayan podido motivar Es una buena opción Por si quisieran Ganar un dinerito Extra Bendito Dios En este marranito Va a quedar Un poquito más De ganancia Aquí les voy a dejar Este Pues cuánta fue La cantidad Que ganaron Mis viejitos Bendito Dios Nos ha ido muy bien O les ha ido muy bien Nos vemos en un siguiente video Pásensela bonito Bonito fin de semana Bye